Las autoridades del hospital general del SUS descartaron que hubo una mala atención por parte de una enfermera en el caso de la paciente celeste quien denunció que había recibido una mala atención por parte del personal de enfermería mientras estaba interna después de ser operada por cesárea a lo que la doctora Isis Paz investigó el caso y según su versión la muchacha más bien se fugó del recinto hospitalario. Pues fíjese que esta paciente el día de ayer comentábamos que las autoridades del departamento, específicamente de esa sala y de enfermería nos aproximamos a poder conversar con el personal y las personas que también estaban ahí alrededor que eran otros pacientes también por supuesto porque siempre que se da un hecho siempre es importante escuchar ambas versiones del caso. Entonces en nuestro deber como por la vanguardia del hospital que hay que mantener, la calidad humana que hay que mantener y siempre escuchando las quejas o las denuncias que tienen los pacientes del hospital del sur nos aproximamos a la sala en donde pues recibimos la versión de que la paciente pues es una paciente que efectivamente si fue ingresada y tuvo su cesárea. La paciente además de esto padecía dos tipos de enfermedades, padecía diabetes gestacional que es el azúcar que se da en la mujer embarazada y también hipertensión gestacional que es el padecimiento de la presión elevada, la presión arterial elevada durante el embarazo. Muchas de estas pacientes requieren varios días de hospitalización porque no se les compensan sus niveles de glicemia o de azúcar y también no se les compensa la presión arterial a pesar de estar con los medicamentos. Este era el caso de esta joven quien desde el lunes pues estaba ingresada al interior de la sala y estaban dándole el tratamiento para poder conseguir una estabilidad. No se puede despachar o dar alta a un paciente si no está estable, esa es una regla y a veces pues la estancia de tantos días a veces es un poco cansado para las pacientes, a veces también es un poco frustrante. Sabemos verdad que aquí tenemos condiciones que a veces no están igual que en su casa, definitivamente, pero pues tratamos de darle lo mejor con lo que tenemos. El personal en ese momento que estaba de turno nos relataba la condición de la puérpera. La paciente en este caso pues se le indicó que su familiar no podía permanecer al interior de la sala por mucho tiempo ya que esta es una sala de ginecología para mujeres que tienen patologías especiales como era el caso de ella que tenía tres condiciones. Era una mujer quirúrgica que acababa de tener su bebé por cesárea, padecía de la presión alta por el embarazo y del azúcar por el embarazo. Entonces eran tres condiciones que la comprometían a ella. Se le dijo que le permitiera un espacio para poder atender a las demás pacientes porque cuando se aplican medicamentos es necesario que el familiar abandone un momento la sala. Cuando se están haciendo limpieza personal de las pacientes es necesario que la familia pues también abandone la sala y también cuando se les van a hacer algún tipo de procedimiento. Por ejemplo, en el caso de ella, había que limpiarle la herida, ¿verdad? Este tipo de situaciones a veces las mujeres se encuentran en paños menores, ¿verdad? Están expuestas físicamente y esta es una condición la que nosotros como personal de salud debemos cuidar, ¿verdad? El pudor y la privacidad que tiene cada paciente. Entonces por eso se le cierra la puerta con llave, ¿verdad? Para evitar que cualquier persona, ya sea familiar, algún varón, algún extraño. Porque a veces la gente solo se asoma, abre la cabeza de la sala y pregunta, fíjese que quiero saber si está aquí tal paciente. Entonces no sabemos quién puede entrar. Es por cuidar siempre, ¿verdad? La privacidad de las mujeres que están en esta sala y por supuesto los bebés que son recién nacidos. Ya hemos tenido casos en los que los bebés, ¿verdad? A veces están expuestos o tienen situaciones, ¿verdad? De conflicto intrafamiliar y se pelean al niño, que si se lo lleva el papá, que si se lo lleva la mamá. Entonces siempre nosotros, es nuestra responsabilidad cuidar a dos personas. Tanto a la madre como a su bebé, ¿verdad? Que esté en ese momento. Por supuesto agradecemos que los familiares siempre sean presentes y no les negamos que ellos estén ahí auxiliando, ¿verdad? A la mujer recién que ya dio a luz, ¿verdad? Pero siempre hay que respetar las reglas de cualquier lugar al que usted va. Y las reglas en este caso son, si usted está ingresado en esa sala, ¿verdad? O en cualquier otra y el personal necesita aplicar medicamentos, hacer limpieza de heridas, hacer procedimientos o cualquier otra cuestión que requiera, ¿verdad? Para el tratamiento de la paciente, colabórenos, ¿verdad? No se moleste porque es para poder cuidar a su propio familiar. Esta paciente concluimos que se fugó, ¿verdad? Lastimosamente padecía, como le digo, de estas enfermedades y pues terminó fugándose la señora, ¿verdad? Todo paciente, ya no existe la alta exigida en el Hospital del Sur, ¿verdad? Ni en ningún otro hospital a nivel nacional, la Secretaría pues ya abolió eso, ¿verdad? Entonces ahora cualquier paciente que decida abandonar las instalaciones del hospital se considera como una fuga de paciente. Y a todo paciente fugado, no sé, que no se le ha dado el alta por un especialista, ¿verdad? Entonces el catéter no se le retira. Se le dice que es por decisión propia y que es bajo su propio riesgo que abandone el hospital. Como lo es el caso de esta joven, quien pues tenía enfermedades de base, ¿verdad? Que se pueden complicar y que esperamos, no sea el caso, ¿verdad? Pero se le explican todas estas cosas antes de que el familiar o la paciente decida abandonar las instalaciones del hospital. Entonces, en definitiva, en este caso, ella no retornó, sino que se dio en fuga. Exactamente, fue una paciente fugada, ¿verdad? Porque creo, yo percibí molestia en la denuncia, ¿verdad? Porque observé el video de la entrevista que le realizaron. Inclusive, a ella se le miraba sudorosa, tenía una cara de dolor, la cual pues al interior se le aplican medicamentos para esto. Pero en vista de que ella decidió abandonar pues las instalaciones del hospital, es una paciente que se considera fugada. Por lo tanto, ya no se le puede aplicar medicamento ni nada, ¿verdad? Inclusive, la paciente se va sin medicamento de tabletas para tomar en su casa. Pero es por decisión propia, no porque uno como personal de salud se lo niegue, ¿verdad? En este caso, ¿ya no es responsabilidad del hospital? No, eso se le explica al familiar, se le explica al paciente, ¿verdad? Que cualquier cosa que le ocurra al paciente que abandona la sala, sin una indicación de un médico especialista de alta, ya la responsabilidad es ya de los familiares, ¿verdad? Y del paciente mismo. La doctora Isis Paz dejó claro cómo es que sucedieron las cosas en torno al caso de Celeste, por lo que las autoridades hospitalarias piden a los familiares de pacientes que llegan a ser internas en las salas donde están solo mujeres, que en estas salas existen reglas especiales y estas deben ser respetadas a cómodo lugar. Informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión. Busca salvar eso.